hola hola muchas bendiciones como están yo aquí les quiero compartir este pequeño vídeo con un fragmento de otra canción que viene en el álbum y lo quiero tocar y cantar para que ustedes más o menos tengan una idea cómo va a sonar esta otra canción y esta canción se llama mi gran rey espero que disfrutes este pequeño fragmento va así y 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 por eso te canto mi señor por eso te exalto mi gran rey por eso te canto mi señor por eso te exalto mi gran rey te alabare y así va esta canción mi gran rey espero que que bendiga tu vida cuando lo vayas a escuchar va a sonar bien yo sé que va a bendecir a muchas vidas así que les comparto este pequeño fragmento espero que les guste y que estén pendientes del lanzamiento se viene el lanzamiento este mes este mes se viene el lanzamiento así que yo voy a postear o hacer otro video del lanzamiento así que bendiciones y